Esta semana empezamos mirando a los vestidos de novia. La feria nupcial es muy importante en nuestro país teniendo en cuenta que uno de cada 10 vestidos de novia que se venden en el mundo tienen su origen en diseñadores españoles. Este año, una de las ferias más importantes del sector que se celebra en Barcelona ha tenido representación de Tenerife Moda. M&M, Marcos y María, han enseñado al mundo de las novias cuáles son sus propuestas. Tul, organza, cristales... ¡Una auténtica maravilla! ¡Suscríbete al canal! Si hay un complemento fundamental para toda mujer es sin duda el bolso. Auténticas obras de arte que en el caso de la marca Ali Loves You se han convertido en una referencia incluso posicionándose dentro de los blogs más influyentes de nuestro país. Alicia Rocha, su diseñadora es el clarísimo ejemplo de que la venta online es necesaria para posicionar y dar a conocer la marca en el exterior. Gracias a la formación del Plan Insular Artesanía del Cabildo de Tenerife y sobre todo al talento de nuestros artesanos Tenerife Moda cuenta con una amplia gama de diseñadores que se dedican a confeccionar complementos y también moda. Hoy, el guiño a los artesanos lo hacemos con la firma Anastasia. ¡Gracias! 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 Y desearle mucha suerte a Tenerife Moda en su nuevo canal de YouTube. Hola amigos, somos las Canarias y te mandamos un besote súper grande y a toda nuestra gente de Tenerife Moda. Pues estas han sido las propuestas que te hemos ofrecido esta semana en nuestro programa, en nuestro canal YouTube de Tenerife Moda. Ya sabes que tenemos puesto en marcha un concurso en el que te animamos a que participes. Es muy fácil. Coges tu móvil, te grabas un saludo, por ejemplo, puedes hacerlo con una sudadera como la de Silvón que tengo yo puesta hoy o cualquier otra cosa y nos lo envías a tenerifemoda arroba tenerife.es Dentro de muy poco explicaremos qué harán los ganadores y qué consistirá ese premio. Te esperamos la semana que viene. ¡Hasta luego!